¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a ver toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que a mediados del año que viene, Ramiro Funes Mori pueda regresar a River. ¿Por qué vamos a estar hablando puntualmente del mellizo? Porque en este periodo de transferencias que acaba de terminar, nos enteramos que cambió de club, dejó de jugar en el fútbol de Arabia para pasar al Cruz Azul de México. Y en ese momento no sabíamos efectivamente cuándo iba a regresar a River, porque su contrato en el conjunto del Medio Oriente terminaba el 30 de junio del 2023. Y es por eso que todos nos imaginábamos que a mediados del año que viene, cuando acabara de jugar en el fútbol árabe, iba a venir a River. Sin embargo, logró irse con el pase en su poder, obviamente con un resarcimiento del equipo mexicano bastante importante, para irse a jugar a Norteamérica. Y ahí muchos pensamos que su vuelta se iba a atrasar porque iba a firmar un contrato más extenso. Sin embargo, el vínculo de Ramiro con el Cruz Azul también es hasta el 30 de junio del 2023, por lo que su vuelta a River, que en un principio luego de esta transferencia podía, como dije, atrasarse más, la realidad es que esto no será así. En caso de que Funes Mori quiera regresar al millonario a mediados del 2023, podrá hacerlo con el pase en su poder. Y acá en este video vamos a contarles todas las circunstancias que deben darse para que esto suceda. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco cuál es la actualidad de Ramiro Funes Mori, porque muchos, claramente, desde que se fue del Villarreal de España a jugar al fútbol de Arabia, le han perdido el rastro. Tiene 31 años, ya está en una edad medianamente acertada como para regresar, va a tener 32 a mitad del año que viene, y es ahí cuando efectivamente se podría estar dando su regreso al millonario. Acaba de llegar, como dije al principio, al Cruz Azul de México, y como dije en su momento, en el Al-Nasar tenía muchas chances de regresar, y si bien en el Cruz Azul tiene las mismas oportunidades de volver, habrá que ver efectivamente si esto sucede o no. En su momento, hace aproximadamente 6 meses, cuando todavía estaba vistiendo la camiseta del conjunto de Arabia, dijo la siguiente frase. En este momento, claramente, Funes Mori todavía tenía contrato por un año y medio con el Al-Nasar de Arabia Saudita, y claramente sus posibilidades de regresar eran prácticamente nulas, no iba a abandonar la institución de Arabia, teniendo en cuenta que en ese momento de su carrera estaba priorizando la economía, porque incluso podía continuar en el Villarreal, si es que él lo quería, pero decidió irse a jugar al Medio Oriente por tan solo 2 millones de euros, que fue lo que pagó el Al-Nasar al equipo español para contratarlo a mediados del 2021. Una de las opciones más potables era, por ejemplo, que podría estar regresando junto con su hermano. Recordemos que Rogelio también está en el fútbol mexicano, sin embargo, su contrato con el Rayados de Monterrey acaba el 30 de junio del 2024, un año más tarde que el de Ramiro, por lo que si Funes Mori, hablando del que estoy haciendo este video, el defensor decide regresar, la única manera de que vuelva junto con su hermano es que él logre la rescisión de su contrato un año antes. Caso contrario, Ramiro se estaría regresando antes, mientras que Rogelio lo estaría haciendo un año después. Él ya ha mencionado que tiene intenciones de volver, pero se ha sabido que muchos jugadores de River, como se dice habitualmente, venden humo para los hinchas, declarando que tienen ganas de regresar y finalmente nunca lo hacen. Uno cree que por todo lo que vivió Ramiro Funes Mori el River, club en el cual ascendió a mediados del 2012 y después se coronó tres años más tarde campeón de América, en el medio sufrió una grave lesión, se rompió los ligamentos y tardó bastante en recuperarse, el gol a boca y muchas otras cosas más que después voy a estar repasando. Uno cree que todas estas palabras que está diciendo no son en mano y que en algún momento Ramiro más tarde que nunca va a estar volviendo para jugar acá en la Argentina con la camiseta de River. En este momento lo único que le queda es finalizar su contrato con el Cruz Azul. Se lesionó hace una semana, pero uno cree que va a estar regresando a las canchas en la proximidad, por lo que no va a tener ningún problema de jugar en todo este año que le queda en el equipo mexicano como para tener continuidad cuando le toque volver a River. Ese es un punto muy clave que va a tener en cuenta Marcelo Gallardo en el momento de saber si decide o no abrirle las puertas para volver. O uno también cree que es bastante imposible que River le cierre definitivamente las puertas a Funes Mori en caso de que no esté en un nivel lo suficientemente bueno. Después, una vez que esté acá en River, se verá si está para ser titular, para ser suplente, o si tiene que esperar un poco más de lo previsto en el banco de suplentes. Seguramente tenga que pasar por un periodo de readaptación totalmente lógico porque le sucede a la mayoría de los futbolistas que juegan en el exterior y terminan volviendo a la Argentina. Después, como dije, se verá si está para ser titular o suplente, pero en principio que Ramiro Funes Mori pueda regresar a partir del 1 de julio del 2023 es una buena noticia para todos los hinchas de River. Ramiro Funes Mori llegó al Cruz Azul de México a cambio de un millón y medio de dólares y quizás lo que uno se pregunta es si River podía pagarle ese dinero al equipo árabe como para que Ramiro decidiera volver ahora. La realidad es que no tenía intenciones o por lo menos River no lo ha ido a buscar en este mercado de pases en cuestión. Hoy por hoy el elenco millonario tiene muchos centrales en el plantel y es por eso que no fue una posición a reforzar en este mercado de pases. Más allá de que en el siguiente periodo de transferencias seguramente sí sea la posición a reforzar porque la realidad es que el plantel actual dirigido por Marcelo Gallardo podría perder una gran cantidad de zagueros. Hoy por hoy River tiene entre 6 y 7 defensores centrales. Son verdaderamente un montón para un plantel que encima lamentablemente ya quedó afuera de la Copa Libertadores y está disputando la Liga Profesional y la Copa Argentina. Todos los centrales que tiene son Paulo Díaz, Emmanuel Mamana, Javier Pinola, Jonathan Maidana, Héctor David Martínez, Leandro González Pires y eventualmente también pueden jugar en esa posición. Robert Rojas que hoy está lesionado pero ya se va a recuperar y Felipe Peña y Afore que en el momento en el cual ha jugado en primera lo ha hecho en esa posición. Sin embargo a fines de este 2022 podrían darse muchas bajas. En primer lugar Maidana, Pinola y Mamana finalizan sus vínculos y si bien las situaciones son distintas para todos deberán ver qué es lo que hacen de cara al 2023. En el caso de Pinola ha declarado que está viendo la posibilidad de retirarse aunque como ha jugado bastante en este último tiempo existe la posibilidad de que siga. En el caso de Maidana depende exclusivamente de él, está siendo una pieza de recambio, es importante y ha jugado algunos patios en este semestre pero está claro que no es titular para Gallardo mientras que la situación de Mamana ha cambiado notablemente en estos últimos dos meses. Ha pasado de ser un jugador que rotaba totalmente en el lateral derecho a ser prácticamente el mejor central del plantel así que sin lugar a dudas renovará su vínculo. En el caso de Héctor David Martínez, River tiene la obligación de comprar un porcentaje más de su pase de defensa y justicia y es por eso que si viene un buen ofrecimiento, River y defensa aceptarían la posibilidad de venderlo. En el caso de Pablo Díaz, una buena oferta también podría ser que se vaya finalmente al fútbol europeo y por el lado de Leandro González Pires es un jugador que tiene vínculo con River hasta el 31 de diciembre del 2023 porque su sesión era por dos años pero debido a que no ha rendido seguramente el préstamo se acabe a finales de este 2022. Esto quiere decir que River podría estar perdiendo entre dos y tres centrales a finales de este año y va a tener que reemplazarlo, sobre todo si juega Copa Libertadores porque si River juega la máxima competición internacional a nivel clubes deberá reforzar la saga central teniendo en cuenta que a mi entender ha sido el punto más flojo durante todo este año Gallardo ha utilizado muchísimos futbolistas para ocupar el lugar en la saga tanto como primero como segundo saguero y básicamente no le ha rendido ninguno con tanta continuidad quizás Mamana en este último tiempo ha sido el futbolista que más prolongado ha tenido un nivel alto después de eso, entre elecciones, convocatorias a las elecciones y bajo rendimiento Gallardo ha modificado la saga central básicamente durante todo este 2022 esto quiere decir que River va a ir en búsqueda de centrales y si bien ya han surgido nombres de experiencia como pueden ser los de Nicolás Otamendi y de Mateo Musacchio el nombre de Ramiro Funes Mori para mitad de año teniendo en cuenta que es zurdo y esto es indispensable porque si River se queda sin Pinola y sin Martínez a fin de año Gallardo quiere tener un central zurdo en el plantel es prioritario para el muñeco y es por eso que Ramiro Funes Mori podría pasar de estar en una lista bastante abajo de posibles refuerzos a ser una de las prioridades como para incorporar quizás no, como dije en el siguiente mercado de pases porque sería difícil sacarlo de cruz azul pero a mediados del año que viene cuando quede con el pase en su poder Ramiro sería uno de los máximos objetivos Repasando un poco lo que fue el gran paso de Ramiro Funes Mori por River de hecho las buenas actuaciones que tuvo en el ciclo en el cual estuvo entre 2011 y 2015 lo llevaron en su momento a jugar en la selección argentina más allá de que él durante la primera temporada en el fútbol europeo que fue transferido en aquel entonces al Everton de Inglaterra siguió manteniendo un buen rendimiento después arrancó el declive en su carrera que hizo que de hecho no volviera a formar parte del combinado nacional pero hablando más específicamente de lo que fueron esos 4 años en River ganó un total de 4 torneos, 2 de la mano de Ramón Díaz el torneo final 2014 y la superfinal conseguida ante San Lorenzo y los 4 torneos internacionales bajo las órdenes de Marcelo Gallardo hablamos de la Copa Sudamericana, la Recopa frente justamente a San Lorenzo la Copa Libertadores donde marcó un gol en la final ante Tigres y también la Copa Surugabán después de ese partido jugó un compromiso más frente a San Martín de San Juan en el Monumental y posteriormente sería transferido al conjunto de la Premier League en ese entonces la venta por Ramiro Funes Mori que fue de 10 millones de euros a River le terminaron creando 8 limpios porque tenía el 80% del pase fue la venta más onerosa de la historia de River de un defensor después esta transferencia sería superada por la de Martínez IV a la Fiorentina de Italia en aquel entonces Ramiro Funes Mori era una pieza indispensable para el equipo de Muñeco y le costó mucho a Gallardo encontrar un futbolista que ocupara ese lugar en el campo de juego pasó Valanta, pasó Mamana en ese primer ciclo también estuvo después Arturo Mina hasta que finalmente a mediados del 2017 llegó Javier Pinola que le costó los primeros seis meses pero posterior a ganarle la final en Boca Mendoza se convirtió en el segundo sagro titular indiscutido del más grande en el caso de Ramiro Funes Mori se lesionó lamentablemente en un superclásico en el empate 2 a 2 frente a Boca en aquel entonces todavía el director técnico era Matías Almeida y le costó muchísimo recuperarse no estuvo a disposición de Ramón Díaz que era el entrenador cuando ya estaba en condiciones de jugar hasta septiembre del 2013 estuvo prácticamente 11 meses sin jugar con Ramón fue suplente en su mayoría de tiempo de Valanta tuvo algunos partidos importantes de hecho jugó de lateral por la izquierda el superclásico que River le gana 2 a 1 en la homonera con el gol de él más precisamente el 30 de marzo del 2014 un día recordado por todos pero terminó ganándose definitivamente la titularidad de la mano de Marcelo Gallardo formó una dupla con Jonathan Maidana verdaderamente fenomenal en los partidos finales de la Copa Sudamericana también formó dupla con Germán Pesela y también tuvo un nivel verdaderamente excepcional fue uno de los jugadores de River que más se destacó durante esa temporada 2014-2015 siendo titular indiscutido de hecho fue elegido como parte del mejor equipo de América en aquella temporada claramente hoy por hoy su actualidad es otra si bien es cierto que dentro del campo de juego sigue teniendo las mismas cualidades es un central que gana en las dos áreas tiene muy buen juego ofensivo y defensivo de hecho me atrevería a decir y esto es una opinión personal que es de los mejores centrales en la historia del club que defiende a la hora de cabecear la pelota tiene buena salida con los pies muchos recuerdan los cambios de frentes que hacía de izquierda a derecha para Carlos Sánchez en aquel primer semestre de la mano del muñeco siempre ha tenido como déficit alguna que otra distracción como por ejemplo sucedió en el partido contra Olimpo que después le impidió a River ganar el torneo final 2014 el primero que dirigió Gallardo a nivel local en el banco de suplentes del millonario pero aún así ha sido un central que ha dejado un enorme buen recuerdo en la gente y seguramente cuando se lo disponga a volver tendrá todas las puertas abiertas bueno para cerrar y dar mi opinión claramente en el momento en el cual Ramiro Funes Mori decida regresar a River va a tener totalmente las puertas abiertas para ellos después habrá que ver y en esto si Marcelo Gallardo sigue siendo entrenador sabemos que no le regala la posición a nadie para que él se está si es para titular si es para suplente o inclusive para estar bastante tiempo sentado en el banco hasta que agarre el ritmo de hecho hoy a Manuel Amara es titular indiscutido pero le costó bastante porque luego de no haber jugado en el fútbol ruso Gallardo sabía que prácticamente necesitaba una pretemporada y no pudo hacerla con normalidad en enero y a mitad de año no hubo preparación porque los semestres estuvieron muy juntos así que habrá que ver cuál es la actualidad de Ramiro en el momento en el cual quiera regresar a River como dije también durante el vídeo su contrato termina el 30 de junio del 2023 dentro de poco menos de un año y es ahí donde efectivamente en caso de querer volver va a tener las mayores posibilidades porque en caso de no regresar a River y seguir en el fútbol del exterior va a firmar un nuevo vínculo con otro club y seguramente su regreso se atrase bastante más y ahí ya sí va a tener una edad considerada y no sabemos con esa actitud si va a querer venir a River únicamente para retirarse gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!